La estadística en México para el día de hoy, 40 mil 186 son los casos confirmados, pero al igual que lo referíamos en la diapositiva anterior, la epidemia activa en México es de nueve mil 378 casos confirmados que tienen inicio de síntomas en los últimos 14 días y por esa razón los consideramos como la epidemia activa. Son también cuatro mil 220 las defunciones que han ocurrido desde que inició esta epidemia, desde que se presentó la primera, así también son más de 83 mil las personas que han dado negativo a la prueba de SARS-CoV-2, recordando que igual el número de defunciones son defunciones confirmadas por laboratorio. Personas estudiadas, 148 mil 497. Nos estamos acercando ya a las 150 mil personas estudiadas, es decir, que en algún momento fueron clasificadas.